Cuando yo era estudiante de derecho, entonces había varias personas de mi curso, incluso en la escuela, que iban a unas conferencias que pronunciaba Eduardo Frei Montalva en el local de La Balange y me invitaron. Entonces yo no era militante, entonces fui y era para que ustedes imaginen cómo era el ambiente en esa época, nosotros estudiantes. Frei, dirigente del partido y las conferencias eran los días sábados a las tres de la tarde en la sede del partido. Y Frei hablaba de la última encíclica, del último libro de Maritain, de una serie de libros franceses y quedábamos todos impresionadísimos con esto que no habíamos oído nunca. Y después ese mismo grupo iba a retiros espirituales que dictaba el padre Alberto Hurtado. Y entonces esos retiros, obviamente que no eran políticos, pero en el mismo ambiente, con la misma gente. Entonces todo esto me fue entusiasmando a mí. Y tengo incluso, no sé si para usted pudiera tener algún interés, un intercambio de cartas con Frei cuando yo decidí incorporarme a La Balange Nacional y él me contestó. Y son muy, le entran de nuevo, muy, muy, muy actuales, ¿no? Lo que yo, un joven de estudiante, le decía a Frei y lo que él me contestaba.